Hola amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos a un video mas, ahora con una reseña de un ejemplar nuevo de Editorial Camite se trata de la casita del horror de Bart Simpson que regresa a publicarse aquí en México ya saben que este título se publicó ya hace mucho tiempo por Editorial Beat vamos a empezar a ver este ejemplar, como ven pues está sellado vamos a abrirlo por primera vez y vamos a platicar un poquito de su calidad como siempre lo hemos hecho en todos nuestros videos bien ya lo destapamos, vamos a poner por ahí la bolsita y bueno en primera instancia la portada está impresa en mate se siente muy suavecito, no tiene impresión a registro, ni en títulos, ni en nada es completamente uniforme en este efecto mate, tiene un precio de 50 pesos y vamos a ver, en interiores tenemos en la segunda de forros lo que es información de la editorial tenemos ahí los nombres de todos los responsables de Editorial Camite y también tenemos aquí que la traducción es de Carlos Fernando Rivera Gómez, el buen Fernando le mandamos un saludo, dice aquí primera edición, impresa y editada en México 28 de noviembre del 2018 este primer ejemplar pues tiene, aquí el primer número nos muestra historia y arte de Terry Moore ya lo estaremos leyendo tenemos también pues que la hoja también tiene ese efecto mate es una página de gramaje de buena calidad ven ahí como refleja un poquito la impresión las líneas oscuras, todo eso está muy genial en este primer ejemplar de la casita del horror de Bart Simpson tenemos una segunda historia Kyle Baker es la persona que hace esta historia y arte Bill Morrison es el editor, ya lo estaremos checando en cuanto a la sinopsis de las historias y aquí tenemos a Eric Powell, ya saben el creador de The Gun y también es en el guión y en el arte que tiene esta tercera historia en este ejemplar tenemos al final una pequeña, bueno no pequeña galería iba a decir pero tenemos al final la portada sin créditos y tenemos dibujos que enviaron algunos lectores aquí dice envía tus dibujos a editorial arroba camite punto com punto MX y ahí da algunas instrucciones para publicarlo también tenemos aquí ya las direcciones de todas las camitiendas así que también ya lo estaremos ahí checando completo en la reseña pues vamos a leerlo amigos yo realmente no leí los que publicó Editorial Beat de hecho tengo un par nada más y creo que fue el último que publicó Editorial Beat así que bueno pues voy a darle una leída y ya estaremos dándoles una reseña más completa de este ejemplar y bueno pues ya lo terminamos de leer y bueno este primer número de la casita del horror de Bart Simpson corresponde precisamente al número 12 de la serie original pues ahora sí que no sabríamos decir por qué se empezó a publicar desde ese número de hecho aquí vienen unos datos de Editorial de hecho aquí ya menciona que ese es el número 1 del año 2 bueno, segundo año de publicar los Simpsons así es como se maneja en algunos títulos ese es el segundo año de los Simpsons y por aquí menciona que este corresponde al número 12 por aquí más o menos ahí menciona que este ejemplar corresponde al número 12 de la casita del horror de Bart Simpson del 2006 y bueno la primera historia está creada nada más y nada menos que por Terry Moore es la historia y el arte de este genial artista y en esa primera historia pues vemos que Homero estando borracho le cae un rayo está en el cielo y tiene otra vez un encuentro con Dios y que le dice que va a exterminar a la plaga de cucarachas que existe en Springfield por lo que le pide que construya un arc ya saben cómo son las historias de la casita del horror de Bart Simpson la segunda historia está creada por Kyle Baker aquí está Kyle Baker y esta es una historia de una maldición sangrienta de las hadas malvadas así dice Bart también el arte está realizado por este personaje es más que nada animador me parece pero fue el responsable del resurgimiento de Plastic Man como escritor y bueno aquí vemos que los diseños de los Simpsons son muy parecidos a los primeros episodios de la primera temporada y bueno aquí el hada Homero atrapa a un hada pero se lo olvida la encierra en un frasco y se muere entonces ahora le toca a turno vengarse a sus compañeras hadas que encuentran su esqueleto y la tercera historia está hecha por Eric Powell ya saben el creador de The Gun también es arte y argumento y aquí nos cuenta la historia de Willy el jardinero que se siente solo y a través de una revista que tenía Bart y Milhouse una algo así como una revista para hombres Maximum pero pide una acompañante como esposa pero le mandan un pavo gigante y bueno pues también sabemos que Homero no es nada hambre ¿verdad? se encuentra a ese pájaro gigante y se lo come entonces no le queda otra a Willy que tomar venganza y pues así termina esta historia en la que Homero ve como Willy se come a marcha y bueno al final pues vemos un pequeño anuncio para el número siguiente de los Simpson Comics que es el número 27 y bueno pues originalmente saben que Editorial Bit cuando publicaba La casita del árbol del horror de Bart Simpson venía bajo el sello de los Simpson Comics presentan y tenía el número de ejemplar que correspondía en ese entonces aquí pues ya es un título aparte no viene como Simpson Comics presenta y bueno yo los únicos que pude comprar en su momento debido a la mala distribución obviamente nada más tengo el número 11 de ahí sigue este precisamente que está publicando Camite y luego viene este número 13 que ya fue el último número de La casita del árbol del horror publicado por Editorial Bit en aquellos años este es Flipbook aquí lo tenemos igual aquí tenemos a varios artistas muy buenos Mark Wolfgang Jim Collan Len Wayne todavía también hizo para este título de La casita del horror y de este lado tenemos también a varios artistas este creo que no es Flipbook no, no es Flipbook el número 13 pero bueno la verdad en cuanto a calidad y todo eso pues sabemos que Camite pues siempre está también muy al pendiente de ofrecer buenos productos la verdad la buena en cuanto a las historias pues si te vas a llevar un buen de diversión la verdad todas las ocurrencias de diferentes artistas tanto en el dibujo como en el guión pues van muy muy de acuerdo con todo lo que son los Simpsons casi casi los puedes leer y en tu mente imaginarte a los actores de voz originales también bueno a mí me sucedió con esos ejemplares de los Simpsons y bueno pues también la situación es un poco extremas o ridículas pero aún así son muy buen material ahora pues en su medio impreso bueno chavos espero que les haya gustado esta pequeña videoreseña no olviden seguirnos en Facebook Twitter Instagram y en nuestro Blogspot y también pues suscribirse a este canal de Youtube nos vemos en el siguiente video y pues aquí les dejo una panorámica de mis temporadas de los Simpsons bueno nada más tenemos hasta la número 9 ya de ahí yo creo que para mí es bueno si yo todavía a lo mejor pueda conseguir la número 10 pero considero que son las mejores temporadas y bien bye bye chau